Las mujeres bandemos por la verga, la neta wey, o sea yo compañeros el día de ahora cabrón este que he estado dentro de AA wey, me ha costado, porque yo llegué compañeros este yo le fundí a mi me, yo soy piedrosa cabrón, a mi me hace la piedra madre, la neta, no, y yo empiezo a conocer la pinche piedra compañeros a través de una pareja wey, no, porque yo, 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 la neta yo no sabía ni qué pedo con esta madre wey, no, una mujer wey, y es la neta wey, es una mujer de hogar cabrón, una mujer wey en la cual hijo de su puta madre le daba toda la pareja cabrón, no, o sea no fui de esas pinches viejas huevonas, vale verga, no wey, o sea una persona cabrón que no sabía ni qué pedo compañeros, o sea bebía wey, pero yo era de esas personas wey que bebía nada más, los fines de semana, cuando te vas a los santos, porque yo era de antros wey al chile, yo me convertí en mierda que hijo de su puta madre, porque me convertí en una pinche mierda de la puta calle, y cuando llega, llego a probar la puta piedra cabrón, pues a mí me lo ofrece la pareja, mi esposo wey, no, el papá de mi hijo, hijo de su puta madre, el cual wey yo pensaba, hijo de su puta madre, que me iba a ser viejita con él, que íbamos a ir a todas, y que íbamos a hacer una pinche vida útil y feliz, y pura verga wey, porque un hijo de su puta madre, que le pone la piedra a la esposa wey, es un pasado de verga, y es hija de su pinche madre, por no dejar ese güero de ojos verdes, el que me daba todo, ¿cómo lo iba a dejar, padre? ¿cómo? ¿señía todo? ¿no, hijo de su puta madre? ¿pero cómo es hija de su pinche madre, wey? estaba carente de amor, ¿por qué tiene el pedo, cabrón? carente de un padre, hijo de su puta madre, padrino, de un padre, wey, que murió y me dejó a los nueve años, hijo de la chingada, wey, a donde mi madre, hijo de su puta madre, wey, me tuvo que sacar adelante a cuatro cabrones, wey, ¿no? me deja la pinche responsabilidad, wey, de mis carnales, wey, mi hermana, la que vive en Estados Unidos, wey, de año y medio, compañeros, a Chile, empiezo a agarrar el desmadre, wey, la fiesta, wey, con la pareja, en esos entonces, wey, pues nosotros trabajábamos en Sampo, cabrón, ¿no? yo era promotora, padrino, ¿no? a donde se ve el vicio, a donde se veía antes el desmadre, wey, a donde empiezas a conocer eso del perico, y al que tenía, el que tenía dinero, wey, antes se drogaba chido, wey, ¿no? era el que, ay, no, pusí un pinche papel de acá, de jalón y su puta madre, wey, ¿no? y a nosotros nos alquilaban compañeros, puro, wey, de barro, wey, a mi pareja y a mí, wey, ¿no? nunca la probamos, cabrón, pero ya empezamos a andar en el puto desmadre, wey, a invitar a la banda, wey, ese, wey, llegaba a las dos, tres de la mañana, wey, a pararme, wey, a atender a toda la bola de culeros, hijo de su puta madre, porque hasta pendejos son, wey, o sea, llevar al cantón, wey, a los culeros, wey, para que te tumben a la vieja, hijo de tu pendeja madre, ¿por qué es la neta, wey? yo me tenía que parar a atender a la bola de culeros, ese, wey, se quedaba dormido, o sea, de valía verga, wey, ¿y qué pasó a mí, wey, que me volví una alcohólica, padre? no, ya diario, hijo de su pinche madre, por ahí, compañeros, llega un, wey, del gabacho, cabrón, y, pues, ya, ya sabíamos, yo ya sabía lo que era la piedra, wey, pero yo nunca la habían probado, wey, ¿no? yo no les voy a decir, wey, el día de ahora, wey, porque la neta, no, cabrón, eh, o sea, como me la fumé, pues, como me la haya fumado, pero me partí la madre, cabrón, yo tuve que fondearle, o sea, 15 años, a lo mejor ustedes, o muchos que he escuchado, han fondeado más, wey, pero yo con 15 años tuve, padre, y no, a donde le partí toda su puta madre a mi familia, wey, ¿quién era mi familia? pues, mi hijo, wey, porque primero estás en el desmadre, wey, primero en mitad, te fumas, te tomas el pinche coñal que quieres, wey, ya terminas, hijo de su puta madre, con tu cañita, y tu pinche tonaya, hijo de su puta madre, wey, ¿no? dando el culo, porque yo sí lo di, hijo de su puta madre, porque el día de ahora, wey, yo no me tengo que tapar, wey, decir, ay, mami, no me metieron a la verga, yo nunca hice mamadas chinas a tu madre, te pasaste de verga, ojete, empecé a fondearle mi culero, cabrón, ya no estando con mi madre, wey, ya una persona, wey, ya casada, hijo de su pinche madre, wey, dejarle a mi hijo, compañeros, a mi madre, cabrón, hacerme irresponsable, padrino, porque lo que no viví de joven, lo hice ya, ya pinche verijonzona, huevón, hijo de su puta madre, me gustó el desmadre, toda la pinche vida viví, wey, echándole la culpa a la pareja, wey, toda la pinche vida lamentándole su puta madre, te pasaste de ver, hijo de tu puta madre, porque hasta puto, o sea, hasta puto fue, wey, cuando me mandaba a los cortes, escuchaba de los puntos, no mames, yo era la puta llorona, yo me salía con mi pinche capita, padrino, así como las pinches, bueno, ya estoy ruca, a mí me vale verga, ¿eh? Sí, o sea, no quiero que le diga esto, no, ya está buena la verga, culera, ¿no? Y yo me salía, cabrón, a traerle el desmadre, padre, no, me paraba en esos, entonces, bueno, yo les estoy hablando de hace un chingo de años, cuando eran los pinches, con la policía, los pinches mentados, pitufos, no sé si se acuerdan, ¿no? Te paraban, y ahí ibas caminando, y te ibas por todos pinches lados, y todavía, a mí yo no me paniqueaba en esos entonces, güey, porque no te paniqueas, en los primeros, en las primeras fondeadas que yo le di, güey, yo no me paniqueaba, padre, no, yo me salía bien recio, no, a las dos, tres de la mañana, a traer el vicio con la pareja, ¿no? Porque nos latían desmadre, güey, porque luego a veces, güey, yo he escuchado, güey, no hables de verga, pues es lo que les gusta oír a estos hijos, de su puta madre, ¿cómo te empinas, cómo te ponen, güey? ¿Eso no lo dicen? ¿No? Y yo no tengo que sacar, hijo de su puta madre, güey, y la letra me cae, no, que no fue grato, cabrón, porque fondé a ti de poca madre en el cantón, fume, 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 y el resto, y su puta madre, y ya cuando ya no tienes ni madre, güey, empiezas a vender todo, güey, ¿no? Empiezas a vender todo, hijo de su puta madre, yo mi casa la vacié, hijo de su puta madre, güey, yo tuve que, tuvimos que empeñar hasta el cantón, padrino, mi casa la agarré de fumadero, hijo de su puta madre, güey, bien hecho, el andar ahí fumando, unos arriba, con la marihuana, otros, con el pinche activo, güey, o las pinches bolsas de, de pinche cemento, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Hacer la fiesta, güey, Y esperar, güey, a que te tocaran, padrino, y te decían, ¿qué tal es a este? Pues te traigo tantos papeles, ¿verdad? Vía, estaba la pendeja de Maribel abriendo el cantón, güey, va, pásenle, pásenle, no hay pedo, ¿no? Una pareja, güey, vender, hijo de su puta madre, güey, venderte con la banda, cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque querías droga, hijo de su puta madre, güey, ¿y qué pasó después de Maribel, compañeros? Y a fondear, porque ese güey nada más se la pasaba jalándose la verga, y ni se le paraba al hijo de su puta madre. ¡Qué poca, manita! ¿Cómo? Y la cosa, ¿verdad? Cuando ya andan bien atascados de piedra, o sea, piedra, güey, o sea, de la, de la de antes, y ahora ya creo que ya, con los chicles, no sé qué puta madre se meten estos güeyes, ¿no? Puro de carbonato. Te pones así, güey, pinche sotero, yo te podría hablar que, que fondeé y hice, le fui a, Juan de su puta madre, anduve con los, los chingones, y qué, güey, pero cómo me sentía, papá, y no, de la verga. ¡Sola, hijo de su puta madre, güey! Porque yo sí les puedo decir, Carla, que a mí sí me mandaron a la verga, güey. A mí mi mamá no me, ni en mi carnal, compañeros, pues era, es tira, padre, no. Esos güeyes culeros pasados de verga, a donde me dijo mi hermano, ¿sabes qué hija de tu puta madre? Ya te gustó ese desmadre, sácate chingar a tu madre a la calle. Yo sí tuve que vivir eso, padrino, la calle. Y no son acá de que, ay, no, yo no me agarro de nada, yo es mi pinche historial, güey. Andar en la pinche calle, con la lluvia, con tu pinche puta pipa, ahí escondido, un chingo de encendedores, por todos los putos lados, cabrón, dando el culo, hijo de su puta madre, parando a los pinches taxistas, por un pinche, un puto peso que te faltaba, si no llevabas lo que era, te mandaban a la verga, te decían, a ver, le voy a poner, sí, me pongo, no hay pedo, pero al chile me quiero drogar, güey. Y vivía su vida, una pinche vida de la verga, cabrón. Y no es gratis, hijo de su puta madre, porque un pinche piedroso, güey, como yo, güey, se olvida de la familia, se olvida si tu mamá está llorando, si te olvidas de todo, hijo de su puta madre, yo me olvidé de mi hijo, güey, yo me olvidé de mi chamaco, hijo de su puta madre, güey, la pareja se fue a chingar a su madre, güey, pues ya no teníamos cantón, ya no teníamos nada. Y tuve que vivir la puta calle, hijo de su puta madre, no mamadas, no mamadas, a lo que ahora viven los morros, padre, y no, ya, la vuelta del cantón, y sienten que ya confiaron, sienten que ya se la saben, sienten que ya, porque si tal, estuvieron en cada, y yo lo he dicho, yo respeto, pero para mí el pendejo, que hasta de un cano es pendejo, porque la pinche calle, cuando uno te enseña a ser verga, te enseña la pinche vida, para que no te anden haciendo pendejo, güey, pero pendeja, yo me tuve que borrer bien pulera, a aventarme tiros, hijo de su puta madre, yo vengo de allá de Cautepé, había un chingo de congales, padre, y no, me juntaba con la pinche tira, padre, y no, 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 me decía que te vas a ir atagando cinco papeles, y ven, ponle su puta madre, y sacaba las putas de, de los pinches congales, hijo de su puta madre, güey, ¿y a poco crees que es grato decirte eso, güey? ¿A poco crees, güey, que me siento así la fumadora, la chigona? No, güey, el pinche dolor, y la pinche tristeza, güey, que se siente cuando ya no tienes esa puta dosis, cuando estás solo, güey, y en la puta calle, con la pinche lluvia, hijo de su puta madre, escuchaba al padrino, cabrón, sufriendo, güey, llorando, hijo de su pinche madre, a donde dice, ya no me quiero drogar, güey, ¿por qué? ¿Por qué le tuve que acercar a ese hijo de su puta madre, güey? Si mi familia no era drogadicta, cabrón, porque yo les puedo decir, compañeros, si es neta, mi madre no fue puta, mi madre nunca nos, nos partió la madre, mi madre todo nos dio padrino, la culera fui yo, güey, la que escogió esa pinche vida, esa pareja, fui yo el día de ahora lo entiendo, cabrón, la neta, pinche venganza, y venganza, y a ver, tú andas de culero, porque ese culero se pasó de verga antes de conocer la droga, güey, me sanchó, güey, lo tuve que ir a cazar, güey, ya sabes que no le hallamos las pinches viejas resentidas, lo hacía un buscas, a ver qué encuentras, y lo encontré con quién, hijo de su puta madre, y para mí no fue grato, güey, me partió mi madre, me partió mi puta madre, güey, yo sentía que con ese, sin ese señor, güey, yo no era nadie, hijo de su puta madre, no iba, no iba a salir adelante, cabrón, pero yo ya andaba en la calle, padrino, ya bien fumada, bien dada a la verga, a donde la familia te vomita, no, que te van a estar ayudando, me ayudaron, güey, a mí mi hermano, me cae de madres el día de la, se lo agradezco, güey, porque ese cabrón, güey, contuvo huevos, y me dejó fondear, padrino, la neta, me dijo, sácate a chingar a tu madre, aquí a la casa de mi madre, no vas a llegar, culera, porque si usted se pasa de verga, yo la mato, me cae de madres, cabrón, ya me sentía bien arre, güey, a la calle, cómo te sientes en la pinche noche, sientes que la puta noche, es todo para ti, y te paras en los putos, pinche burrona, hija de tu puta madre, y ahí parando el culo, y a ver qué, y a chingar a su madre, una mamada, una pinche vieja, la verdad, o sea, que buscaba cariño, cabrón, que buscaba esa, esa pinche, esa, ese amor, güey, que en su momento lo hubo, güey, y me resentí bien culero, padrino, con una pareja, ¿no? Y cuando ya de plano, ya no quería acabar, ¿quién me ayudaba, güey? ¿Por qué quería la ayuda? Porque en esos momentos, güey, cuando ya no tienes esa pinche dosis, güey, ¿cómo te sientes, güey, en la noche? ¿Quién ha fondeado de aquí, así, chido? No creo que todos, güey, se ven bien fresas, sí, a Chile, sí, se ven fresas, cabrón, es para que estuvieran ahorita, estudiando, hijo de su puta madre, güey, pero siempre el puto resentimiento, cabrón, eso es lo que, y ahí es donde viene el puto pedo, güey, ¿por qué me drogué? Porque a Chile, la neta, compañeros, me agradó, güey, yo quería sentirme aquella, cabrón, una persona, güey, que acá quería parar el pedo, y acá, y su puta madre no, güey, y la Chile no, los 14 años que me aventé, 15 años, güey, en la puta calle, güey, andando de, en eso, ahorita escuchaba al padrino, güey, a huevo, a mí, a mí me late, güey, un chingo recordar padrino, porque no se me olvide, cómo se llega, güey, cómo llegas desmadrada, güey, porque te humilla la gente, hijo de su puta madre, cabrón, porque quieres en su momento, güey, rescatar ese pedo, güey, tu familia, güey, yo nunca estuve con mi hijo, compañeros, mi hijo siempre me esperó, güey, mi hijo siempre, güey, estuvo, güey, esperando a esta hija de su puta madre, que llegara, cuando eran los bailes del día de las madres, porque yo no me drogué, desde un día, no padrino, yo le metí a la piedra, todos los putos días, diarios sin parar, no quieres almamada, de qué, mamá, ábreme, que me chingas a tu madre, vente a vivirla, güey, a ver si siento que eres bien vergas, cabrón, ahí lo tienes, ahí lo tienes, y así me lo dijo mi hermano, güey, yo la tuve que ir a vivir, y saben qué, más dinero, güey, como dicen los padrinos, que se van botando a la verga, a la banda, porque nada más traes dinero, y vente, güey, cuantas, tú estás como pendeja, güey, estirando la mano, güey, te presto mi pipa, ¿no? bien llenita, güey, pues sí, pues si no la pendeja, luego sacaba la nueva, y la otra bien pinche armada, y me daba mi jalón, para aguantar el frío, la hambre, hijo de su puta madre, porque yo no tenía, yo no mames, compañeros, yo llegué bien nada a la verga, güey, triste, sin ganas de vivir, me tuve que ir, no sé cuántos piches, creo que fueron tres meses, güey, allá por Cuernavaca, padrino, ahorita que veníamos para acá, güey, me hizo recordar un chingo de costa, padrino, me dice, ¿qué nos ponías por acá, madrina, pues la chile no me acuerdo, estamos juntos, a lo mejor igual y sí, güey, sí, porque un pinche a piedroso, le camina, le camina, así tenía los piches, vienen ya todos bien puteados, toda apestosa, mugrosa, güey, toda dada a la verga, te vas a donde sea, con tal de tener esa puta dosis, cabrón, te vas a los mejores hoteles, y después amaneces en el pinche puente, ahí abajo de, ahí en acueducto, padrino, no, con las pinches ratas, ahí bien paniqueado, hijo de su puta madre, y querer agarrar, güey, y tocar esa casa, güey, decirle a mi madre, mira mamá, ya no me quiero drogar, pero dentro de mí decían, oye, nada más el último jalón, y ahora sí pido la ayuda, nunca llegó, güey, nunca, me venté meses, años, hijo de su puta madre, en la calle, güey, me valió verga la vida, llorando por un hijo de su puta, pinche perra madre, que a fin de cuentas, nunca me ayudó, cabrón, me mandó a chingar a mi madre, güey, y mi hijo, siempre querer parar ese pedo, güey, y cuando llego al vuelo, compa, miros al chile, yo te digo, no mames, ojalá, yo la neta, admiro este pedo, ¿sabes por qué? Porque estás en el apapacho, cabrón, un anexo, yo llegué, en un anexo, güey, a donde había terapia directa, padre, no, a mí, a mí no me dieron la bienvenida, güey, a mí no me dijeron, a ver, padre, es hija de su puta madre, y vamos a darle gracias, adiós, que ya llegó, ching, y usted a su madre, si llegas bien punteado, llegas así, bien pinche en ojo, así como que, y en esos entonces, había 120 cabrones, cuando yo llegué, güey, al vuelo, cabrón, chingo de vieja, se escuchaba, güey, en escuadra, hijo de su puta madre, en escuadra, pararte a las 6 de la mañana, comer pura pinche caldo, Dios, hijo de su puta madre, los únicos días que comía chingón, eran los domingos, yo no tuve visita, compañeros, yo no le lloré a mi mamá, hijo de su puta madre, güey, porque a mí hasta eso, cuando mi hermano, cuando yo llego al grupo, compañeros, yo ya llegué desmadrada, padre, chingo a mi madre, yo ya llegué cansada, güey, como me vine de Cuernavaca, no lo sé, padre, pero yo llegué descalza, cabrón, pidiendo raya, acá, chingue a su madre, ¿no? Y cuando llegas al cantón, güey, y ves esa carita, porque lo primero que vi, le venía a decir, a Gilberto, y güey, no mames, a mí cuando hablan del anexo, güey, me acuerdo un chingo, cómo llegué, güey, llegué fracada, a la verga, güey, mi hermano me anduvo buscando, en los puntos, me mandaban a la verga de los puntos, pero ¿saben por qué? Porque mi hermano te traía la charola, güey, me decían, sácate a la verga, Maribel, porque te andan buscando, ¿qué te comiste? No, güey, nada, pero yo no podía decir que mi hermano era la tira, güey, porque te parten tu madre también, ¿no? Ya llegó, hijo de su puta madre, güey, y a Chile, compañeros, llegué descalza, bien puteada, güey, toco la ventana, güey, mi mamá se asoma, mi hijo se asoma, güey, no mames, cuando ves la cara de tu hijo, güey, te parte la madre, hijo de su puta madre, güey, llegué, güey, y le dije a mi mamá, neta, ahí es mi neta, güey, llegué, la abracé, güey, de las piernas, y le dije, mamá, ya no me quiero drogar, ya no puedo con esto, me quiero, neta, ayúdame, ya no quiero, hijo de su puta madre, güey, y cuando llegan, en esos momentos, padre, no llegó mi carnal, cabrón, me andaba buscando, todavía yo no sabía lo que era un anexo, mi familia ignoraba, porque hasta la fecha, ignoran, me iban a llevar, o sea, mi carnal, compañeros, fíjense, mi hermano, con tal de alivianarme, padre, no me iba a llevar a un centro, donde, gimnasia, natación, televisión, bien, bien, comida, para que engordara, pura verga, se encontró un hijo de su puta madre, que Dios no bendiga a ese compañero, porque ese compañero hizo la labor, padre, y no, y que le dice, ¿ya encontraste esa madre? ¿Ven? Y le dice, sí, mira, güey, yo te voy a decir, ¿dónde la vas a llevar, güey? Que me llevan al güey, o padre. Y luego me llevaron, con los pinches esposas, cabrón, en la pinche camioneta, güey, ¿no? Llego al grupo, compañeros, no mames, que solía bien culero, padre, y no, entonces, el grupo donde yo nací, me cae de madres, cabrón, a donde me cae de madres, güey, ahí empecé a valorar, hijo de su puta madre, güey, yo cuando llego, me meto, güey, ya subo las escaleras, güey, no, ya bien culero, o sea, hay un chingo de cabrones, un chingo de viejas, güey, ¿no? Ya me empiezan a espulcar, güey, porque yo ya no llegué drogada, compañeros, ya se me estaba bajando el puto bajón de la pinche piedra, güey, ¿no? Me meten al pinche a la muertera, porque antes se le llamaba muerteras, güey, no, no, ahorita como les dicen, ¿qué? Ya tienen su pinche nombre, y raro, ¿no? Ya llegó, cabrón, empieza a decir la madrina, ¿cómo vienes? Y yo poniéndome al pedo, hijo de su puta madre, no, a mí no me trajo, ni a mí, ¿por qué me van a espulcar, hijos de su puta madre? Ya llegó Maribel, chicas, a tu madre, que me sientan en la silla, padrino, ahí le van a ver, hijo de su puta madre, cabrón, y empezaron a dar en mi puta madre, compañeros, porque antes los grupos así eran, no sé si te acuerdas tú, padrino, claro que sí, madrina, la neta, antes no había comparación, no había papacho, no había nada, güey, te quedabas en el suelo, cabrón, me limpiaba, ¿sabes con qué nos limpiábamos? Con el pinche periodico, hijo de su puta madre, una muda de ropa, güey, y el pinche pan de dulce, güey, molido nada más así, güey, tu té sin azúcar, sin pinche chile, y las tortillas enlamadas, nos daban bofe, hijo de su puta madre, de tragar, güey, a mí no me dieron ni servicio, fui bien recomendada, padre, no, nada de servicio, mi tiempo de anexo, cabrón, me la venté sentada, hijo de su puta madre, güey, y escuchando, güey, ni una visita, yo veía como las compañeras bajaban a ver a sus hijos, güey, y yo allá arriba, güey, llorando, no, que usted muy vergas, hija de su puta madre, no, que usted sí se sentía aquella culera, y me aventé mi proceso, padrino, un proceso que no me gustó, güey, a mí no me gustó cómo me trataron los compañeros, porque vienes de la calle de sufrir, de sufrir, de ser humillada, de pasarte de verga también, y una pinche madre asesina, güey, y no fue grato, padrino, haber llegado embarazada, cabrón, termino mi proceso, hijo de su puta madre, y el huevo que tuve que voy a matar a mis hijos, padrino, ¿tú crees que fue grato? Ese es el pinche dolor que uno debe de regalarles a estos cabrones, güey, porque yo les podré decir que me junté y se me fumé, sí, güey, pero cómo te sentías por dentro, güey, cuando ya no tienes esa pinche dosis, cabrón, cuando ya estás cansado, cabrón, yo todo eso lo tuve que vivir, güey, salgo, hijo de su puta madre, me viento unas pinches pastillas, compañeros, ya tenía siete meses de embarazo, venían dos criaturas, güey, y me mandan al hospital, güey, se me viene la niña, güey, se me viene el niño y los doctores padrino al chile, güey, me dijeron, no, qué poca tu puta madre, tú es para que te fueras al reclusor, hija de tu pinche, pinche vieja asesina, pinche vieja pasada de verga, porque siempre, güey, querer estar bien buenota, bien rica, de todo el mundo me vieron la cara de pendeja, a fin de cuentas, güey, el día de ahora, compañeros, es que estoy dentro de una agrupación porque fue mi primera agrupación, güey, termino mi proceso, se me vienen mis criaturas, cabrón, mi hijo tenía como nueve años, güey, me mandaron a la verga, padre, no mi hermano, me mandaron al gabacho, güey, a caminar el puta desierto, yo le estoy contando mamadas, ¿eh? A mí me mandaron a chivar, mi madre me dijo, mi hermano, terminas tu proceso y de aquí te vas a la verga, güey, no te quiero aquí, güey, porque tú vas a matar a mi mamá, culera, tú no vas a cambiar, hija de tu puta madre, porque mi hermano me hablaba bien ojete, padre, no, pues los dañé, güey, me pasé de verga, y todo lo que los alcohólicos me regalaron, les decía huevos, a mí no me van a pasar todo lo que me decían estos culeros, pinches ancianos, pinches rucos, como nos dicen el día de ahora, quizás tomo, ¿no? Sí, sí, padre, no, no, o sea, como me voy a ver bonita, decía, es que yo, no, güey, chavos, cabrón, ahí les va la otra, güey, me voy al gabacho de poca madre, güey, y chingue a su madre, ¿no? Yo me fui resentida, güey, fíjense cómo llega la pinche, la dependencia de una mujer hacia un hombre, padre, no, la neta, yo todavía después de las mamadas que me hizo, me hizo abortar, me dio la madre, me enseñó a fumar la piedra, todavía quería regresar con él, y todavía regresé, hijo de su puta madre, a huevo, porque es mi neta, güey, a quererlo ayudar, chingue a su madre, me fui para allá, padre, y no, regreso nuevamente, me incorporo al grupo, y le digo a mi padre, y no, que en paz descanse, que era feliz, le digo, ¿sabes qué, padre, no, chingue, me voy a quedar, cabrón, yo quiero ayudar a mi esposo, no, madre, que me mandan a la vida, madre, todavía no quieres perdonar, hija de tu pendeja, madre, después de todas las, pues entonces, ¿qué me viste a aprender? Chingas a tu madre, pero no, güey, yo me aferraba, no, mames, ¿cómo crees? Que lo voy a dejar, anéxalo, güey, no, que chingue a su madre, donde quiera que esté, güey, sí, güey, ya la verdad está fumando, está de poca madre, pero está sintiendo lo mismo, güey, que yo sentí, cabrón, ¿no? Me empiezo a quedar, hijo de su puta madre, en el grupo, compañeros al chile, güey, empiezo a formar, hijo de la chingada, te empiezas a volver a esa pinche puto ego, hijo monstruoso, cabrón, ¿no? Porque a todos los quieres ver orejitos y pendejos, y no, yo me la sé, chingas a tu madre, no te sabes nada, pero apenas le estás caminando, ya quieres dar la puta clase, chingas a tu madre, güey, chingas a tu madre, chingas a tu madre, chingas a tu madre, llegan donde quieren te rodear, y pinches ancianos, así que, usted ya, ya se van, debería de ir a una pinche asilo, asilo, pues ojalá llegues a mi edad, hijo de tu puta madre, sí, güey, pero qué sientes, cabrón, ¿y sabes cuál fue lo peor de todo, padrino, lo más culero, güey, lo más triste, güey, cuando los padrinos te dicen, iré pendeja, ya no se drogue, güey, su hijo, se va a dar en su puta madre, ya no se drogue, bien vergas, ayudando a la gente de allá, de los grupos, güey, y sigo rajándose su puta madre, padre, no, mi hijo se empezó a drogar a los 17 años, güey, seis anexos, güey, evítate algo, hijo, neta, la droga, te va a volar tu puta madre, güey, la pinche droga, nos vuela nuestra pinche, ve, ve cómo quedé, güey, loca, 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 hijo de su puta madre, ¿sabes qué? Dentro de mí, tenía dolor, dentro de mí, güey, veía a mi hijo, güey, cómo se fumaba, cómo se aventaba esos pinches toques de mota, güey, se compraba sus pinches galones así, güey, grandes, como esas mamadas del agua, güey, se iba al río, padre, no, imagínate, yo en doble A, y mi hijo rompía su madre, y luego los pendejos que te dicen, pues que lágrima, no, chingas a tu madre, güey, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, güey, ahí empieza el pedo, ahí empieza, güey, a la artista, a sentir los verdaderos vergazos, güey, cuando ves a tu hijo que se está rompiendo su puta madre, y tú dentro del grupo, güey, y no puedes hacer ni madres, cabrón, pues mi moro estaba resentido, güey, porque tenía una mamá y un papá piedrosos, güey, que se olvidaron de él, güey, que mi hijo tenía ilusiones de jugar en fútbol, cabrón, de ser un profesionista, padrino, le partí su puta madre, porque cualquiera se puede llevar un pino, el pinche tapa de anexo como quiera, güey, pero quién te asegura, güey, que te quieres quedar, güey, nadie, así les grites, los pegates, les desvieres de comer, padrino, les hagan que los arrulles, hijo, te quiero, mira, idiota, la voz, sí, nada más te dicen sí, lo vuelven a hacer, güey, o sea, ¿sabes qué pasó en mi hijo? Se aventó, se aventó su pinche proceso, yo no lo dejé que conviara, güey, estuvo también en esas normadas de que lo agarró la tira, un pinche proceso de cinco meses, padrino, pues se sentía igual que su puta madre, pues fue más pleno, idiota, porque llegó al pinche tutelar, padre, no, no es grato, no es grato, yo en las tribunas lloraba, güey, ya sabes que me decía ese padrino, a mí me habló fuerte, esos padrinos de antes a mí me dijeron, y hija de su pinche madre, no llore, culera, no llore, porque está ahorita recibiendo todo lo que usted hizo, hija de su puta madre, cabrón, pero lo tuve que vivir padrino, mi hijo se aventó su proceso para que se pongan vergas, los seis anexos y en el último chingó a su madre David, mi hijo quedó loco, mi hijo quedó volado ocho meses, ocho años, ocho años, hijo de su puta madre, donde yo lloraba en una tribuna, donde yo le decía a los compañeros, ¿por qué a mí? ¿por qué, güey? si ya le formo, ya me formo bien chingue, usted es su madre, culera, y eso ya no nos gusta padrino, cuando te vienen los verdaderos vergasos, ya no te gusta, ¿no? y le tengo que vivir mi chavo, güey, ahora te voy a regalar, porque van a subir otros padrinos, le voy a decir una cosa, tiene treinta años mi hijo, güey, ya tiene dos chavitos padrino, ¿eh? mi su abuela, está estudiando la preparatoria, güey, ya no toma medicamento, hijo de su puta madre, eso es lo que tu mamá, tu mamá, quisiera de ustedes, güey, porque el tiempo, güey, se te va, cuando menos te das cuenta, chingaste a tu madre, güey, y si tú crees, güey, que con la manera de drogarte, de darte, de darle su pinche madre a tu familia, a tu madre, a tu padre, sientes que, que los estás haciendo sufrir, no mijo, ahí te va la perla, el que está sufriendo, eres tú, güey, nada más, porque podrás tener anexos, tras anexos, pero si no quieres, si no hay una pinche derrota de ellos, padre, no, aunque nosotros queramos, güey, la quieren vivir, y ya lo malo, que ya no llegan, güey, ya los matan, padre, no, ya, ya les parten su puta madre, porque ya no eran, antes eran de tiros, ahora no, güey, ya te sacan la fusca, cabrón, yo te regalo eso, hijo, evítate, evítate, porque mira, la marihuana, el activo, lo que te metan, los dedos, un concierto, que te va a cargar, te va a cargar, ya te alfatearon, güey, dicen muchos, muchos compañeros, dicen, pues ya que se muera, lo malo que ni te mueres, ¿sabes por qué no te mueres, güey? Porque Dios, tiene algo para ti chingón, hijo de su hijita, madre, güey, la neta, muchas veces lo resentimos hasta con Dios, güey, es que Dios me castigó, y Dios a poco te dijo, ay sí, güey, vas a nacer, coloco, no, si nacemos locos, pero dénse la oportunidad compañeros, aquí es un grupo, dale poca madre, padre, ¿no? Pero a veces el apapacho, calle la vega, yo no sé qué quieren, güey, que traigan viejas, van, no hay pedo, padre, reciban las, venga, venga, sí, ¿quieren los pichos moquitos de, no, no, yo les pondría decir un chido de cosas, pero no es por algo, güey, simplemente, yo nada más los motivo, pueden hacer un chido de cosas, y ya sabes cómo le puedes dar, su puta madre a tu mamá, a tu papá, sea el mejor, hijo de su puta madre, tener una carrera, júntate con los triunfadores, güey, porque ese sería el objetivo que se tiene, padre, y no, de nosotros, ¿no? Como dicen los pinches veteranos, las pinches viejitas, como yo ya, yo le metí a la piedra, y mis dientes están enteros, güey, pero me duele los huesos, hijo de su puta madre, quedé mal, padre, y nada, a la verga, el día de la ya, para abajo, yo le he dado una tranquilidad, padre, mi madre tiene 83 años, mi jefa, padre, no, 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 estoy dando una tranquilidad, mi madre, aquí te preparan para todo, güey, si de verdad quieres ser la abierta, güey, y ustedes, pueden ser mejores líderes, que nosotros, yo con eso les comparto, feliz, bravo, 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 Gracias.